Saludos familia de Battle of Titan aquí Maximo Sleas reportándose trayéndole la segunda parte del vídeo de Battle of Titan tutorial en este vídeo básicamente lo que voy a estar trabajando será en la descripción de los robots así ustedes tienen un mayor entendimiento de qué hace cada robot cuáles son sus pros cuáles son sus contras una posiblemente mejor manera de poder correr ese robot en batalla este y no solamente eso sino que también voy a estar trabajando o recomendándole cuál sería un hangar recomendado para que ustedes puedan experimentar cuál es el hangar que más se acopla a usted como jugador así usted puede decir que estilo de jugador usted quiere comenzar a hacer ahora comenzando con el primer robot que sería Colmoran esperen que muy pronto voy a estar haciendo un vídeo completamente review de lo que es Colmoran pero en este momento le voy a dar una pequeña descripción ya que es un robot que ya pronto estará para que todo el mundo lo pueda adquirir en este momento está siendo adquirido de manera de concursos creo que ahora mismo uno de los últimos concursos es hacer una tarjeta de navidad y el ganador se llevaría un Colmoran hay tres puestos pero si básicamente el este robot como pueden ver un robot que pueda que tiene la capacidad de poder volar y eso facilita grandísimo al poder buscar información y poder atacar al enemigo desde la parte de arriba y otros grandes aspectos que el robot te permite hacer pero en un vídeo aparte voy a estar haciendo una descripción más específico de él ahora y lleno entonces los demás robots empezamos después con Ravager Ravager un robot que te permite grandemente es mi gran consejo de verdad que lo tengan para corta distancia te podría correr te podría funcionar con tormento te podría funcionar con steam pero le estarías quitando el potencial que este robot específicamente tiene mi recomendación es que lo puedan correr con 12 con 12 de mangler una hammer y su javelina para poder hacer poderla afrentar al enemigo ya que un robot que cuando una vez que activa su spring tiene una capacidad para avanzar bien grande o para avanzar o para retroceder tiende que eso te va a permitir grandemente poder ser mucho más ágil en batalla y poder salir del área de combate que esté en un área de combate en peligro o poder rápido llegar al área de combate y apoyar a tus compañeros vamos para el próximo robo que sería el líder mate este rocito tiene una gran ventaja de poder entreparse por todas las partes del mapa lo bueno de ese robo si todo es la gran agilidad que tiene tiene tiende es rápido es fácil el chiquito obviamente se puede esconder muy fácil y se puede tomar por todos los lados o en un robo citó que bien utilizado puede ser muy letal porque te puede coger de sorpresa sumamente fácil y tú ni siquiera haberte dado de cuenta hasta el último segundo que o te paralizó y te y te desarmó te destruyó una o dos armas este o inclusive te destruyó hasta el robot y tú nunca darte de cuenta hasta el último segundo robo ahora mismo está a la venta por 20 dólares americanos para aquellos que pueden verla en un robot que está buenísimo pero exacto pero perfectamente balanceado no porque un robot de compra significa que esté muy opi para nada sino que está perfectamente balanceado si no aplica habilidad lamentablemente te lo van a destruir fácil pero entonces venimos con la otra versión que el líder son dirección en sí es el robot más rápido del juego puede alcanzar una velocidad de 115 kilómetros por hora este literalmente va por ahí volando excelente para también de nuevo conseguir información llegarle al enemigo de sorpresa no puedes treparte con la imagen vida que la misma facilidad que tiene para poder treparse los lugares o escalar los lugares verdad pero si va tú vas a tener la capacidad de poder encontrar información y atacar a tu enemigo de sorpresa ahora lo que vamos a estar haciendo es voy a estar buscando entonces sacando mi colmorón ahora para que entonces poder buscarle otro robot que el próximo robot sería el mao así entonces también les puedo explicar acerca del mao ok el mao el mao robot correctamente buenísimo en este momento se está utilizando mucho con armas de larga distancia como pueden ver las arisas pero también es muy efectivo también con el hammer todo tiene que ver en base a cómo lo configures porque en realidad cualquiera de las dos maneras muy efectivo es un robot muy resistente sacrifica un poquito su velocidad por la resistencia pero de igual manera con la habilidad de poder poder sprintear o poder rush puede llegar al área de combate y asistir a tus amigos o inclusive salir del área de combate para tener entonces la ventaja de poder sobrevivir el nelly es un robot muy 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 bueno lo recomiendo porque este te permite treparse por todos lados de una reina que honestamente puede treparse por todos los aspectos del mapa yo lo tengo con 4 mangler porque me presenta ser un robot que aplica mucho daño en el momento que te coge de sorpresa inclusive aún así de de frente un robot que no debería subestimarlo porque honestamente tiene la gran capacidad de poder destruirte si te coge descuidadamente tiene la gran capacidad de destruirte igual que el mago el mago el mago tiene una capacidad de daño por segundo muy alta que te puede aplicar mucho daño si te le enfrentas inapropiadamente son dos robots que honestamente te recomiendo que si cuando lo utilices o te encuentras con ellos tenga mucho respeto el otro robot verdad que voy a estar trabajando que voy a estar sacando ahora el nelly y voy a estar sacando el might para poder sacar el para poder poner el tirpiz el tirpiz es un robot que honestamente ese robot es el único pesado del juego es un robot sumamente resistente mi recomendación es que lo utilices con armas de larga distancia ya que por lo general tiende a ser un robot bastante lento para poder asistir a lo que el área de combate pero sacrificar velocidad para una gran resistencia un robot que honestamente puede recibir mucho pero mucho daño es muy difícil derrumbarlo a menos que decidas tú ir por las armas que son las partes más frágiles que tiene el robot porque de lo contrario irte frente a frente con él si tú no tienes otro tirpiz el robot simplemente va a entrar como si no hubiera ninguna barrera eso es sumamente resistente aquí ya estoy volviendo a regresar mi hangar como lo tenía antes pongo mi colmorón y pongo mi nelly y lo más importante de esto ¿verdad? una vez que ya le pude traer estas pequeñas descripciones de cada uno de estos robots lo más importante de esto es que y lo que yo les recomiendo a ustedes es que ustedes puedan entender cuáles son el tipo de hangar que ustedes quieren correr en base a su tipo de estilo como jugador es muy importante poder entender eso inclusive como pueden ver ahí las diferentes equipaciones de armas como les presenté que son las armas ligeras este usted simplemente lo único que tiene que hacer ¿verdad? es buscar entre las opciones cuál es la opción que usted quiere experimentar y poder esto allí por ejemplo en la que el beacon el beacon vale 5 dólares es una arma que honestamente te permite poder aplicar artillería pesada desde el aire dando dando un área de explosividad y haciendo mucho daño a todos los robots que estén en esa área específica eso se recarga cada minuto pero honestamente aplica mucho daño ahora mi gente el hangar que yo le recomendaría es el que le puse anteriormente que es un Tirpitz un robot mediano y un chiquito para que usted pueda experimentar cuál es su estilo de juego como jugador una vez que usted descubra eso lo demás es sencillo es jugar experimentar y disfrutarlo nada si le gustó el vídeo denle like al vídeo suscríbanse al canal estaré subiendo la tercera parte para mañana y si tiene un amigo compártelo bye te me cuitan adiós chauito chauito cu tu 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 adiós perito piu 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 ¡Suscríbete!